y por supuesto que también tenemos la tarea de la semana y a lo mejor esta semana no este puedes tomar un poquito de tiempo en cada uno de los días e ir haciendo esta bolsa de sorpresas es muy sencillo prepara una bolsa donde puedas tener papelitos escritos con órdenes juegos y desafíos sexuales donde quizá puedan preparar un espacio una cena romántica un lugar donde puedan estar con la tranquilidad de no estarse peleando que si los niños se despiertan que si quien se los cuidan y reunirse quizá en la recámara ir sacando de esta bolsa por turnos uno de esos papelitos y entonces corresponder a la instrucción que haya dentro de este papel donde por supuesto cada uno se dará la tarea de escribir quizá aquellos deseos aquellas cosas que se quedaron con ganas aquellas no se pueden recurrir a a nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal robertamedina donde por supuesto tenemos muchas tareas de la semana que a lo largo de casi tres años te hemos estado dando y entonces puedes irlas escribiendo dentro de este papel y entonces la consigna será que tu pareja por supuesto cumpla con esto que tú le has pedido entre las cosas muy fáciles que te sugerimos es por ejemplo sexo oral intervenir con algunas otras cosas no hemos platicado acerca de cómo es que esto cambia con el hielo con algunas no sé con después del uso de este alguna menta que pueda darte como la sensación de calor de frío intercambio de fantasías cambio de roles hay tantas cosas que te hemos sugerido y que finalmente dejes volar tu fantasía y pidas aquello de lo que hayas tenido ganas en algún otro momento que este es un momento para compartir entre ustedes y a lo mejor en esta primera cita no se terminan todo lo que hay en la bolsita bueno muy buen pretexto para volver a tener otra cita en común o quizás sí y entonces queda la tarea por supuesto de volver a llenar esa bolsita con muchos más placeres y fantasías que se tengan en común cómo es nuestra sugerencia de hacer una bolsita de placeres bueno realmente es buscar la la novedad no para que siempre haya armonía pero realmente bueno son buenos tips y ahora sí que hay que aplicar la tarea la así es si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta conmigo 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 y conmigo conmigo y y CC por Antarctica Films Argentina